Oye, ¿vieron lo de Gloria Trevi que amenazó? ¡No! ¡Oh, my, Lord! No alcancé a leer más. ¿Amenazó a quién? Amenazó con demandar a Alicia Machado por difamarla con cinco años de cárcel. ¡A la voz de Dios! ¡Oh, my, Jesus! Todo empezó porque, aparentemente, Alicia Machado acosó en las redes sociales a Gloria Trevi por estar defendiendo a Kay del Castillo. ¿Cómo así? Gloria Trevi estaba defendiendo a Kay. ¿Por qué se mete uno con la otra? Yo no entiendo esto. Sabrá Dios lo que escribió Alicia Machado. Bueno, Gloria Trevi, de 47 años... Gloria Trevi es mayor que yo. No, no, imposible. Tú tienes 53. Y yo parezco el papá. Oye, ¿qué se tiene 48? Amenazó a Alicia Machado de 39. ¡Alicia Machado tiene 39! Oye, Alicia se conserva muy guapa. Entonces, ¿ella ganó mis universos con 12? Bueno, no, ¿por qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En mis universos? Oye, ten cuidado con ellas cosas. Ella fue a mis universos en el 95, ¿no? Y bueno, no. O fue bárbara para hacer. Ella escuché todos los días. Hace 20 años. No, sí, yo la quiero mucho. Sí, pero tú siempre le estás tirando duro a ella. Ganó los 19. Yo nunca le he tirado a Alicia Machado. No sé qué tiene en contra de los venezolanos en los colombianos. No habrá ganado los 19. Yo nada, los amo. O sea, si no me quieren prestar atención, entonces no. Ella ganó bien jovencita. No, porque aquel me pone en contra de él. ¿Aquel tiene nombre? Ya. Bastante esforzó y me voy a ponerme santiaguito. Sí, debe haber... Pero... ¿En qué año ganó mi... ¿Quién? Yo le averiguo. Yo te creo. ¿En qué año ganó quién? Bueno, ese no es el punto, la edad. A ver, ¿cuál es el punto? Bueno, el caso es que Gloria Trevi amenazó a Alicia Machado con demandarla por haberla difamado en Twitter, por lo que la venezolana se disculpó porque puede ir cinco años a la cárcel acá en los Estados Unidos por difamar. Por favor, si uno difama todos los días en este show. Exacto. Ya traíamos cadena perpetua. Silla eléctrica para Roxana. Alicia Machado fue... No, estoy que parezca una cerfera hoy despeina. ¿Una qué? Cerfera. Mira, Alicia Machado fue Miss Yaracuy, 1995. Miss Yaracuy. Mira, Venezuela, 1995. Miss Universe, 1996. Ah, bueno, sí. Y tiene 39 años. Ponle que fue a los 19, 20. Sí, sí. Claro. Y su primer nombre es Joseph Alicia Machado. Joseph. Dito. Como Josefa. Dito. Josefa Alicia Machado. Exactamente. La abuela habrá salido. Gracias. 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 Gracias.